A esta hora, en total país, tenemos escrutado el 14,61% en la categoría de diputados nacionales en todo el país. La primera fuerza es el Frente para la Victoria, con 794.699 votos, seguido por la Unión Cívica Radical, 384.132, el Frente Progresista Cívico y Social, con 274.000, Unión por Córdoba, con 183.000, Unión Pro Santa Fe Federal, 149.000, y así sucesivamente. Por supuesto, habría que agregarle, en lo que respecta al Frente para la Victoria, sus aliados, como son, por ejemplo, el Frente Renovador en Concordia, Misiones, el Frente Cívico por Santiago, el Movimiento Popular Neuquino y otros. Córdoba, que tiene el 23,88% escrutado, lo que le da a la Unión por Córdoba, 142.859 votos, a la Unión Cívica Radical, 105.765, a la Unión Pro, 54.670, al Frente para la Victoria, 49.660. Santa Fe tiene el escrutado el 29,05%, el Frente Progresista Cívico y Social, 212.911 votos, Unión Pro Santa Fe Federal, 142.730, el Frente para la Victoria, 116.000, Santa Fe Cieno, 100%, 11.000. Catamarca, escrutado el 28,54%, el Frente para la Victoria, 21.038, Frente Cívico y Social, 2013, 20.600. Misiones tiene el escrutado el 27,59%, el Frente Renovador de la Concordia, 69.292 votos, y la Unión Cívica Radical, 38.176. Entre Ríos, escrutado el 20,11%, el Frente para la Victoria, 61.641 votos, y la Unión Cívica Radical, 34.341, y Alianza Unión por Entre Ríos, 31.445. Tucumán tiene escrutado el 21,50%, Frente para la Victoria, 97.625, Frente Acuerdo Cívico y Social, 38.875, Fuerza Republicana, 13.261. Con respecto al tema de la provincia de Buenos Aires, hay escrutado solamente el 2,07%, esto tiene que ver con una resolución de la justicia que impide que se transfieran los telegramas hasta tanto cierre la última mesa en cada una de las escuelas. Lo mismo ha ocurrido en las elecciones del 2011. Con el 2,07% de las mesas escrutadas, el Frente Renovador tiene 39.723 votos, el Frente para la Victoria, 36.519, y el Frente Progresista Cívico y Social, 28.226. En la capital federal también hay escrutado el 5,94% del total de mesas, y UNEN tiene 37.259 votos, Unión Pro 30.891, Frente para la Victoria 22.148.